hola bienvenidos a mi canal mi nombre es amber y en esta ocasión vamos a trabajar con nuestro tela rectangular ya lo tenemos un poquito abandonado es hora de retomarlo vamos a trabajar solamente con esta parte que previamente marqué con una liga esto porque sólo voy a hacer una muestra pero exactamente lo mismo si ustedes desean trabajar con todo su tela rectangular o con uno incluso más largo entonces vamos a escoger dos estambres de diferente tono y hacemos un nudo corredizo con cada uno de ellos el tono azul al que vamos a llamar el primer color lo colocamos en ese poste y el tono morado al que vamos a llamar tono 2 lo vamos a colocar exactamente en el extremo contrario y vamos a empezar a tejer de manera normal abrazando los postes y asegurándonos de que queden bien cruzados y y y y y y y con el primer tono vamos a trabajar con el segundo pasándolo exactamente por encima del primero y subimos el primer tono por encima del segundo y hacemos eso con todos los postes trabajados y básicamente vamos a hacer eso mismo hasta obtener el largo deseado dependiendo de lo que ustedes están trabajando por ejemplo queda muy bien para una bufanda en resumen trabajamos una ida con el tono 1 y regreso con el tono 2 y nuevamente con el 1 y con el 2 esta es una forma muy bonita y diferente de hacer una bufanda y avanzamos bastante rápido con esta puntada es una ventaja de ello también recuerden que entre más grueso sea su estambre menos calado quedará y avanzarán más rápido si ustedes notan que su bufanda está quedando muy guanga es porque su estambre es bastante delgado en este caso pueden hacer doble hebra para ayudarse si es que no tienen la posibilidad de conseguir un estambre más grueso en este momento y 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 Gracias por ver el video. Es algo bastante sencillo, solo tienes que poner atención con los colores que hayas tejido para que no te confundas. Pero si te has confundido y no sabes cuál es el tono que sigue, simplemente puedes utilizar este tip. El color que has subido es el color que sigue. Es decir, si tú estás subiendo el tono azul, tienes que tejer con el tono azul. O el tono 1. Es decir, si tú estás subiendo el tono azul. ¡Suscríbete al canal! En este caso, el tono que subimos fue el tono 2 o el tono morado, por lo tanto hay que tejer con el tono morado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como se va viendo nuestro patrón mientras vamos avanzando. Esto nada más es un ejemplo. Yo no voy a realizar nada con esto, pero es para que ustedes vean cómo se va observando conforme vamos avanzando. Y es hora de cerrar. Ustedes imagínense que ya tienen el largo deseado y van a cerrar. Entonces van a procurar que sus estambres, el 1 y el 2, se junten. Entonces hay que tejer nuevamente para que estos estén juntos. Y si se dan cuenta, para hacer esto tuvimos que romper el patrón. Tejimos dos veces con el tono azul. Y justo esto lo hicimos para que nuestros estambres se encuentren juntos. No te preocupes, al cerrar no se va a notar. Y ya que tenemos este paso y ambos hilos en el mismo poste, vamos a trabajar pasando la punta de abajo hacia la que se encuentra exactamente arriba. Y eso con cada uno de los postes trabajados. Y esto nos va a ayudar a liberar los postes y sacar nuestro tejido. Otra cosa que te recomiendo es que a la hora de tejer procures aplicar la misma fuerza para todos los postes. Porque si algunos los hacemos muy fuertes y otros muy aguados, eso se va a notar en nuestro tejido. Entonces si tratamos de hacerlo siempre con la misma fuerza, se va a ver bien y no se va a ver algunos apretados y otros no. Bueno, ya que tenemos esto, pasamos la punta de abajo por la de arriba. Y con ayuda de nuestro ganchito, vamos a hacer una trencita. Para que quede bonito y se vea un buen final, un buen acabado. Ponemos nuestro ganchito y sacamos el primer poste, agarramos el siguiente poste y pasamos el tejido por dentro y hacemos eso con cada uno. Y te das cuenta que conforme vamos haciendo esto, el telar se va liberando del tejido. ¡Gracias! 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 Recuerden que a mí esta parte me cuesta mucho trabajo, por eso utilizo mis manitas para ayudarme. Y ya que hayamos llegado al último, simplemente hacemos un nudo con ambos colores. Si quieres asegurarte puedes hacer dos nudos. Y cortas el sobrante. Y cortas el sobrante. Y también hay que tener un buen acabado por la parte del inicio. Entonces vamos a ayudarnos nuevamente con nuestro ganchito y hacemos una trenza con esos hilos azules que se ven ahí. Pasamos uno dentro del otro exactamente igual que con el cerrado pasado. Y quedará una trencita. Y cuando lleguemos al final hacemos un nudo. Y de esta manera le estamos dando un buen acabado a ambas partes, bueno a ambos extremos. Y con ese hilito morado que nos sobró también hacemos un nudo y quedaría todo listo. Y ya si ustedes gustan y lo están haciendo. Para una bufanda pueden ponerle barbitas o borlas. Y básicamente es esto. Y como pueden ver queda un patrón bicolor de forma horizontal. Queda bastante bonito. Espero se animen a realizarlo. Recuerden yo soy Amber y si este video les ha gustado. Duden en suscribirse, activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un próximo video. Y darle pulgar arriba. Recuerden con esto me ayudan muchísimo y me dan ganas de hacer más videos. Y bueno esto sería todo. Nos vemos pronto. Un gran beso. Un abrazo. Chao.